Creo que fue en un aeropuerto No, no, no es cierto, yo no fui a dejarlo al aeropuerto De hecho, creo que ni siquiera se fue en avión El caso es que pienso que él se fue y... Bueno, quizá fue en la casa cuando nos despedimos y lo vi por última vez Mira, se ve que estás viviendo en un mundo cerrado y no está mal, pero salir te hará bien Salir de alguna forma Pero es que no es fácil Pues no, pero tampoco es tan difícil A lo que me refiero es que debes de darle un giro a tu entendimiento Sí, creo que tengo problemas con mi manera de vivir Pues yo pienso que todos necesitamos lograrnos Como que hace falta una especie de estupefaciente Para darnos cuenta que en alguna vida existe algo ¿Cuál es tu estupefaciente? Pues, corro Corres ¿Qué hay en tu nombre? ¿Qué hay en tu nombre? Lo que llamamos a pausa exhalaría el mismo aroma con cualquier otro nombre Así, Romeo, aunque no se llamara Romeo, seguiría conservando las raras perfecciones que atesora Emilio, esto quizá no tenga solución Es horrible Mañana, cualquier día ¿De qué estás hablando? Mira, algo claro está pasando Muy, muy claro ¿No les parece esto algo estúpido? ¿No les parece? ¿No les parece absurdo? Tan estúpido como pensar en creer o no en el amor ¿No será que la mente solo puede tensarse a sí misma Y los sentimientos sentirse a sí mismo sin explicación? Algo siempre está pasando, payaso ¿De qué hambre? De lo mismo de siempre, carajo ¿Por qué no entiendes? Ah, ya, piensas que tienes el control de todo, pero no es así ¿Crees que no sabes todo, pero no es así? ¿Piensas que eres el dueño de todo y no es así? Estás mal y no te das cuenta ¿Qué te pasa? ¿No te crees así? Cállate Cállate tú, carajo Las cosas son así, ya No digas más, Emilio ¡Corre! ¿No estás alto ya? ¿No crees que ya tuviste suficiente? ¿No ves que estoy aquí? ¡Vete! Pero no me fui Y tú sí Si vieras Yo como te recuerdo Y en mis locos desvelos Le pido a Dios que vuelvas Y espero que tú Y escuches esta canción ¿Qué pasa de la gran batalla? Al amanecer ¿Están dispuestos a salvarnos? ¡Sí! 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 En ese caso los tengo que dotar de armas ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Soy Cassius de la tierra de fútbol 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 No me puedo ver Pero una vez que llega la noche Cuando estamos de espaldas al sol Puedo darme cuenta Puedo ver una pepa Y sí, quizás Fácil Eso no nunca sabe Pero bueno Si hay que confiar en lo que dicen Y en lo que yo veo Todo se ajusta Y es claro ¡Suscríbete al canal!